... Patriarcado y capitalismo van de la mano y en época de crisis se abrazan estrechamente. Todos los avances que habíamos conseguido por la igualdad entre hombres y mujeres en las últimas décadas... ...en Europa y en España, se ven gravemente amenazados por las políticas que nos está imponiendo la Troika... ...por las políticas de austeridad que nos imponen el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea... ...y que tan entusiastamente aprueban y aplican nuestros gobernantes. Políticas que nos están llevando a desmantelar la incipiente red de atención a la dependencia que habíamos montado en este país. Políticas que están atacando todas las medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral que se habían ido poniendo en marcha. Políticas que nos llevan a elegir entre empleos precarios y mal pagados o el desempleo sin ayudas y sin prestaciones sociales. Miles de mujeres mayores están hoy ayudando a sobrevivir a sus hijos, hijas y nietos y nietas con pensiones de miseria... ...que se han visto recortadas continuamente en los últimos años. Frente a esta situación que está enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a la gran mayoría... ...la gente tenemos que organizarnos y demostrar cuál es el poder de la gente. Tenemos que demostrar que somos una mayoría social y que vamos a tener una mayoría política en las instituciones... ...que revierta estas medidas y estas políticas. Y hacer políticas también desde el Parlamento Europeo dirigidas al bienestar y la dignidad de las personas... ...de las mujeres y de los hombres y de toda la ciudadanía. El poder de la gente lo va a conseguir porque en estas elecciones nos jugamos nuestra vida. ¡Suscríbete al canal!